A mí me ha sorprendido. Estábamos de buen rollo con Marruecos, la gente no lo entendía, nos costaba un poco entenderlo, porque Argelia en principio debía ser nuestro socio preferente, pero es que ahora Marruecos tampoco es que esté... No sé, cuéntanos, ¿no? Parece que la noticia es eso, que Marruecos... Tú antes decías que Trump se había pasado por el arco del triunfo a algún acuerdo, y en este caso hablamos de Marruecos. Fran, cuéntanos. Sí, a ver, una relación, una recuperación de las relaciones el año pasado con todos los incidentes, por lo de que ahora hablaremos, por lo de Brahim Ali, del polisario que fue tratado en España, ¿no? Pero que quedó como que se había solucionado. Pero, como bien sabéis, de aquella manera fue el gobierno marroquí quien filtró la carta de Pedro Sánchez, que la había enviado en privado de manera... todos los requerimientos a la diplomacia, ¿no? Y fueron, bueno, un poco una serie de cuestiones que ahora, pues, nos hacen ver que la relación entre España y Marruecos, pues, sí, aparentemente puede ser buena, pero que hay alguna cosita que no acaba de funcionar. Porque sigue el conflicto en Ceuta y Melilla, si es que alguna vez ha finalizado. Según avanzaba también el país esta semana, Marruecos no ha cumplido aún sus compromisos para abrir las aduanas de Ceuta y Melilla, tal como quedó con España hace más de un año, tras esta reconciliación, ¿no?, por el cambio de postura español sobre el Sáhara, ¿vale? El país da tres fuentes diferentes, conocedoras de la reunión bilateral entre ambos países de mitad desde abril, donde se abordó esta cuestión y se tomaron otras decisiones. Por lo tanto, las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla siguen sin una fecha clara de apertura, pese a que en los últimos meses se han llevado a cabo pruebas piloto, pues, para analizar y estudiar el paso de las mercancías y que todo funcione correctamente. Por todo ello, desde los gobiernos de las ciudades autónomas piden explicaciones al gobierno y hablan incluso de falta de planificación. Marruecos, según las fuentes citadas por el país, lo achacaría a cuestiones técnicas y burocráticas, según ellos complicadas, que se pueden solucionar no obstante con voluntad política. España pregunta a Marruecos cuándo va a abrirlas, pero Rabat le da la callada por respuesta. De hecho, el gobierno, además, el gobierno español sigue a la espera de que Marruecos concierte una visita de Sánchez al país Agawí, donde presumiblemente se anunciaría esta apertura de las aduanas. Esto de las aduanas es un poco lo que habíamos leído estos días sobre el conflicto que puede provocar todo esto con Marruecos. ¿Qué consecuencias políticas puede tener esto? Porque has explicado algo como técnico, pero ¿hasta qué punto esto puede tener una consecuencia? Sí, vamos a ir más, porque son cuestiones muy técnicas, aduanas, comercio, porque las consecuencias políticas, podemos decir que no dice mucho de la postura que ha adoptado España este último año, el gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, si hace un año España, con perdón, se bajó los pantalones con el tema del Sáhara para adoptar una posición que gustara más a Rabat, aunque dejara colgados al frente polisario saharaui y a sus socios de Argelia, que nos costó un conflicto diplomático con este país, y además de dejar acolgado también España sus deberes como potencia colonizadora del Sáhara, este cambio de postura para acercarse a Rabat, digamos que no sería suficiente para los marroquíes que querrían más. Porque luego, además, están los problemas económicos que se generan en la zona, al dificultar el paso de mercancías entre territorios. De hecho, el mes pasado, Carlos Palomino publicaba un interesante artículo en el Orden Mundial sobre la verdadera intención de Marruecos, que nada más y nada menos que es conseguir Ceuta y Melilla. Hace pocas semanas, incluso el presidente del Senado marroquí dijo que estas dos ciudades estaban ocupadas por los españoles, mientras que el gobierno respondió que eran plenamente españolas. De hecho, lo son desde el siglo XV-XVI. Por todo ello, digo, del siglo XV-XVI, muchos años antes de la creación, del nacimiento del reino de Marruecos actual, por todo ello, el rey de Marruecos, Palomino, defiende que estaría jugando a una política de asfixia económica, sumada a presión migratoria, ya vimos las avalanchas de inmigrantes el año pasado, de personas que habían dejado saltar la valla, pues esta asfixia económica de presión migratoria y religiosa para conseguir controlar gas a largo plazo, tal como defiende Palomino en este artículo. Vamos a daros más claves, porque quien coincide con Palomino es el periodista experto en el Magreb, Ignacio Cembrero, que suele escribir en el Confidencial, y que es conocido por sus investigaciones sobre Marruecos y por ser uno de los periodistas que han sido espiados por Pegasus, presumiblemente y presuntamente por el gobierno marroquí. Cembrero ha manifestado más de una ocasión que Ceuta y Melilla están al borde del coma vegetativo desde el punto de vista económico, por este bloqueo del que hablamos. El gobierno español, pues por su parte, según Cembrero, pues tendría miedo a dar pasos en falso por temor a las represalias marroquíes. Ya vimos el año pasado el tema de los migrantes, etc. Recordemos que la atención mediática que se le dio al líder del polisario, Abraham Ghali, que estaba afectado por COVID y que fue tratado, si no me equivoco, en Logroño, y que fue lo que supuso la crisis de los migrantes a la frontera de dichas ciudades, pues esto es un ejemplo de cómo un paso en falso del gobierno español puede tener unas consecuencias en el día a día de las relaciones de los países. Sin ir más lejos, repetimos, en la visita de Pedro Sánchez a Estados Unidos, donde la recibe el presidente Biden, pues no se abordará nada relacionado con este tema, puesto que Marruecos es un fiel e histórico aliado de los Estados Unidos. Sí, y si ya Pedro Sánchez no va a tener a Joe Biden en el ala oeste, espérate que saque el tema de Marruecos y le digan, ¿sabes qué? Que el ala oeste no está disponible, se ha inundado y no está disponible. Ay, lo de Marruecos habrá que... Con clínico. Sí, exacto. Lo de Marruecos habrá que esperar a, no sé, o a que alguien saque un libro o algo, porque me lo van a tener que explicar despacito, lo del tema de... O sea, a ver, tiene cierta lógica, pero es que estratégicamente, geoestratégicamente... No... Tiene esa lógica de este miedo de, bueno, de a estas reacciones que pueda tener Marruecos y que puedan ocasionar una crisis humanitaria como la del año pasado con los migrantes, ¿no? Pero bueno, igualmente la Unión Europea está bastante preocupada por lo que pueda pasar en su frontera sur. Por lo tanto, tener contento a Marruecos, pues también entra dentro de los planes de la Unión Europea. Por hacer una analogía histórica, me lo llevo a mi terreno unos segundos. Está aquí, ¿no? Esto es salvando muchísimos las distancias, pero que no estoy diciendo que sea la misma situación. Pero en el antiguo imperio romano, de alguna manera, había tribus de las consideradas bárbaras, ¿no? Que lo que hacían era de parapeto de otras que estaban detrás y que eran peores. Mejor, ¿no? Pues de alguna manera los romanos sabían jugar sus cartas con estas tribus en los limes, en las fronteras. Y salvando mucho las distancias, podemos decir, pues que el mundo, lo que es Europa, pues está rodeado de estos regímenes quizá malos, totalitarios, poco democráticos, y que de alguna manera, pues son... ¿Qué fue que el presidente norteamericano dijo de otro líder? Ah, pensé, ¿no era aquello de nuestro hijo de puta? ¿O cómo era eso? Esto, esto es. George Bush, George Bush hijo. No sé si era Saddam Hussein o no. O Saddam Hussein... De Sandy, o de Sandy, no recuerdo ahora. No sé, sí, que es nuestro hijo de puta, sí, sí. Eso es, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Sí, algo así, algo así, es verdad. Sin falta de respeto a nadie, yo creo que la idea, la idea es esta. Sí, vale. Oye, lo de más vale mal o conocido, que por conocer siempre, no ofendiendo a nadie en particular, simplemente hablando desde el punto de vista diplomático o geoestratégico. Bueno, seguiremos también el tema de cerca. No es tan entretenido como el cantón murciano, pero lo seguiremos de cerca.